Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a iniciar con la presentación de las líneas generales que implica la transformación curricular en forma general y particularmente los programas de estudio. Les agradecemos a todos y a todas la gentileza de escucharnos. Muy buenos días. Mi nombre es Marvin Carvajal Barrantes. Yo soy asesor nacional de estudios sociales. Trabajo con don Jaime Ramos. También él es asesor nacional de estudios sociales. Trabajamos en el departamento de tercer ciclo de educación diversificada y estamos para servirles a todos y a todas. La idea de don Jaime Ramos es preguntarnos lo siguiente. ¿Cuáles son los pilares y aspectos fundamentales de la transformación curricular? Pero antes de que don Jaime nos responda a esta pregunta, es recordarle al auditorio que desde el año 2013 se vienen trabajando en una serie de propuestas de transformación curricular que finalmente, dicho proceso, acabó en mayo del 2016. Y es un poco lo que nosotros hoy pretendemos trabajar más que todo desde el enfoque curricular y desde el enfoque académico. Y volviendo a la pregunta, don Jaime, ¿cuáles son esos pilares y aspectos fundamentales de esta transformación curricular? Estos pilares fundamentales son los que van a, como decimos, van a tirar línea, van a guiar, van a orientar un proceso de transformación curricular que va más allá de nuestra asignatura, que va más allá de los estudios sociales. Estos pilares van a permear una serie de transformaciones en distintas asignaturas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy es tratar de explicar en un primer momento esta gran transformación, esta visión país que se tiene en cuanto a lo que debe ser el proceso educativo. Entonces, para responder directamente a la pregunta, educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía planetaria con identidad nacional, la ciudadanía virtual con equidad social y el enfoque de derechos humanos. Estos pilares van a estar presentes en cada uno de los componentes, en cada una de las etapas, en cada uno de los diseños curriculares de todas las asignaturas que forman parte de esta transformación curricular. Y los estudios sociales, desde luego, también. Claro, estos pilares fundamentales de la transformación curricular que se pretende, uno se preguntaría, ¿de dónde salen? Lógicamente salen de un marco legal que está tipificado en la constitución política, en los convenios y tratados de carácter internacional, en el marco legal y normativo, propiamente del Ministerio de Educación Pública, pero unido a lo que ha producido la UNESCO. Y sintetizado en las líneas estratégicas del Ministerio de Educación Pública, documento que se quedó por allá del 2015. Es importante también señalar que esta estructura normativa jurídica realmente lo que nos permite es ver cuáles son aquellos compromisos que ha asumido el país en materia educativa que llega a operacionalizar de forma concreta a través de transformaciones curriculares en las distintas asignaturas y en el caso particular de los estudios sociales. Es verdad, nosotros hicimos en el contexto de la Comisión Mixta un estudio acerca de esta estructura jurídica normativa, que es la que legitima de alguna forma el trabajo que hacemos nosotros a nivel de aula, a nivel de las asesorías, a nivel de la asesoría nacional, que es como una serie de alineamientos que debemos observar por cuanto el país se ha comprometido, que va desde los aspectos macro, como lo señalaba Marvin, hasta elementos propiamente de la legislación costarricense. Ahí hay que plantearse lo siguiente, es una de las cuestiones que yo siempre trabajo con los docentes y asesores del país, en el sentido de que un programa de estudios no se construye de la nada, tiene que ser producto de un diagnóstico de unas necesidades y también responder a un marco legal, no es algo que se invente, que es improvisado, entonces sí hay que tenerlo muy presente. Ok, como parte de estos elementos fundamentales de los que hablaba Marvin anteriormente, que a partir de esos pilares, derechos humanos, educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía digital y el fortalecimiento de una ciudadanía planetaria con el raigo local, vamos a desarrollar una serie de habilidades que se buscan generar en el estudiantado. Esta transformación curricular, como muchas otras, pues tiene al estudiante como el eje central de todo este proceso. Entonces, de ahí que es importante señalar elementos como el respeto a la diversidad, la educación inclusiva, herramientas para integrarse al mundo, herramientas para relacionarse con otras personas, nuevas formas de vivir en el mundo. Esta, como señalaba Marvin, la transformación curricular en general responde a un diagnóstico, a una situación que tanto el país como el mundo le demanda a los sistemas educativos. El inicio del siglo XXI representa para la educación y para la sociedad en general nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas maneras de relacionarnos, nuevos escenarios a los que tal vez las generaciones que venimos del siglo anterior, pues tal vez no estamos del todo listos para adentrarnos, pero que el sistema educativo debe permitirnos, debe darnos las herramientas, las habilidades para responder y tener nuevas maneras de interactuar, de aprender y sobre todo con miras a transformar nuestra realidad. Sí, aquí hay que volver a darle los méritos a la Comisión Mixta de Estudios Sociales que se crea en octubre del 2014 y que termina funciones un año después en septiembre del 2015, donde el aporte de las escuelas de historia, geografía, educación, tanto de la UNED, de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional fueron importantísimos. Y no solo ellos, ¿verdad? Ahí participó el Colegio de Licenciados y Profesores con sus representantes, la ANDI y la APSE. Fue un constructo muy democrático, muy participativo, fue una gran lluvia de ideas que pretendía responder a eso, a las necesidades y al marco legal normativo. Y a partir de ahí se crearon dos documentos muy valiosos, nosotros llamamos la primera propuesta, la segunda propuesta, que luego sirvió a las autoridades de turno para crear una tercera propuesta, que es la que nosotros queremos compartir el día de hoy. Volviendo al tema, don Gemmer, nosotros nos preguntaríamos cuáles son los aspectos fundamentales de la transformación curricular. Hay que decirles a los amigos oyentes que los fundamentos del currículo, desde los saberes que nos aportan las ciencias sociales y las ciencias de la educación, se define un enfoque y una propuesta en el ámbito metodológico, en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el salón de clases. En este sentido se ha definido también un enfoque curricular que obedece a una visión política, si cabe, de la actual administración, que es educar para una nueva ciudadanía. Esta visión o este elemento que busca resumir las pretensiones, este caso de transformación curricular que tiene la actual administración, lo que hace es guiar el proceso hacia lo que ellos consideran debe ser el nuevo ciudadano. Un concepto que se ha discutido, se ha debatido, pero que en este caso lo que nosotros hacemos acá es informar, transmitir esta nueva reforma. Este enfoque curricular va a tener una fundamentación legal que anteriormente la mencionábamos, Marvin habló de eso y explicó claramente en qué se basa este fundamento de tipo legal, donde está presente el ordenamiento constitucional, la ley fundamental de educación, la política educativa hacia el siglo XXI, con los tres elementos filosóficos que la sustentan, el humanismo, el racionalismo, el constructivismo, decretos como el centro educativo o como eje de calidad, el plan nacional de desarrollo propio de esta administración, el plan nacional de desarrollo Alberto Cañas Escalante, y finalmente lo que busca operacionalizar este marco normativo, que son las orientaciones estratégicas del Ministerio de Educación Pública. A la par de ese fundamento legal hay una fundamentación teórica, que va a, llamémoslo así, que va a nutrirse, que va a beber de varios elementos teóricos, entre ellos la teoría holística, que como sabemos, ¿verdad?, busca esa integralidad del ser humano, de las áreas de conocimiento, un replanteamiento epistemológico en cuanto a la forma en que nos relacionamos con el conocimiento, el enfoque socioconstructivista, también que ha estado presente en varios otros programas de estudio, en otras reformas, que plantea la necesidad, ¿verdad?, que el aprendizaje es un constructo social, de interacción social, de diálogo, de participación activa del estudiante y el docente. También dentro de la fundamentación teórica se habla de la generación de habilidades para la vida. Las habilidades para la vida son el marco referente más fuerte para la construcción de las tres habilidades para la nueva ciudadanía y el marco también de trabajo en la construcción de esta nueva ciudadanía. También algo que la Comisión Mixa trabajó muchísimo y que está por lo menos en la teoría presente, en esta transformación lo que es el enfoque de la pedagogía crítica. Y nosotros en la Comisión íbamos más allá, hablábamos de la pedagogía crítica latinoamericana con nombres y apellidos. Realmente el pensamiento crítico es una de las habilidades más importantes y necesarias para que el estudiante logre hacer una lectura cada vez más clara, más desmitificadora de la sociedad en la que vive y que tenga la capacidad de incidir ciertamente en ella. Por otra parte también, todos estos fundamentos teóricos busca que tengan una incidencia en la disciplina concreta. En nuestro caso los estudios sociales, unos estudios sociales que posibiliten el pensamiento crítico, unos estudios sociales que empoderen a los estudiantes de cara a lo que ellos van a interactuar en su comunidad, en su familia, en su sociedad. Eso es un poco como los grandes asideros teóricos de esta transformación curricular. Nada hacemos, quedarnos en el discurso, si eso no se visualiza en el salón de clases.